El Macro 2015 de La Mejor, La Pacoya Aquí nomás a través de La Mejor FM 107.1, ellos son nuestros amigos de... Los Chiquirillos ¿Cómo están señores? Bienvenidos a Martínez de la Torre, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por la invitación que nos hacen para este macroevento de La Mejor Estamos bien contentos y pues aquí estamos para servirles a toda la gente Oye, son unos de los más esperados, ¿eh? ¿Se lo esperaban o no? Bueno, pues muchas gracias, bueno, pues con el apoyo que siempre nos han dado ustedes Todo se puede esperar y ahorita el grupo ya tiene muchos años viniendo para acá Y pues ahora estamos dentro de los estelares para cerrar el macro, pues bien contentos Contentos, me imagino, ¿qué nos van a presentar hoy? Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por todo el tiempo, desde el inicio de Tigrillos hasta ahorita Hasta el 2015, hasta lo más nuevo, ojalá nos alcance el tiempo Pero vamos a hacer un recorrido de 15 años, de 17 años de trayectoria 17 años de experiencias positivas, de experiencias negativas ¿Qué les ha dejado toda esta trayectoria? Enseñanza y experiencia es lo que nos ha dejado todo este tiempo que hemos trabajado alrededor de Perdón, no eran 17, son 19 años ya de trayectoria de Tigrillos, del 95 a la fecha Ya son 19 años compadre, ¿no? Ya, ya Ya vienen siendo, ya son mayores, ya casa del timbre dicen Sí, ya No, ya cumplimos 19 años, vamos por 20 ya, Dios quiere ¿Cuántos discos? Pues igual, o sea, vamos a disco por año, disco por año, disco por año, disco por año No hombre, muchísimas felicidades a todos ustedes Platíquenme de sus redes sociales, ¿en dónde los encontramos? Bueno, en www.lostigrillos.com, igual en Facebook, igual en Twitter Muchísimas gracias, mándale un saludo a toda la gente aquí en Martínez de la Torre Claro, un saludo a toda la gente desde Martínez de la Torre Y para donde alcance toda la señal, que muchos pueblos, muchas ciudades aquí Mucha gente de Veracruz, bien queridos, todos los queremos mucho, la gente de Veracruz Ojalá sigamos viniendo para acá Van a ver que sí, y éxito, porque les saltan unos 19 y más todavía, ¿no? Sí, primeramente Dios y con el apoyo de la gente, con el apoyo de ustedes Y por las invitaciones que nos hacen, creo que sí vamos a hablar mucho tiempo más en el gusto del público Ellos son los chicos de Los Tigrillos En la mejor FM, aquí no más El Macro 2015 De la mejor La Pacoian